... Como todos los años se hace entrega de la medalla recordatoria su permanencia en el trabajo, su contracción y dedicación a ser un servidor público así que contento por esta ceremonia y poder decirle a los trabajadores que bueno, todos los años estamos haciendo un esfuerzo para sostener de mejor manera al servicio municipal en todas las áreas y a los trabajadores también permanentemente estar dándole las mejores condiciones de trabajo y desarrollo posible nosotros queríamos decirle a la gente, sí, que el día 20 van a cobrar el de Aguinaldo el día 29, 30, el último día, el mes, el sueldo y a partir del 1 de enero sí anticiparle como mínimo un 10% de lo que va a ser después la negociación que vamos a seguir avanzando con el Secretario General Compañero Méndez y toda la condición adictiva para evaluar, digamos, la situación salarial de los trabajadores como hacemos todos los gremios, tampoco digo yo que soy también paritario nacional de la UON y la CGT, todavía no hemos iniciado una ronda de negociaciones que sí, obviamente, una vez finalizada el año vamos a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!